Y ya dándole continuidad a todo lo que estaremos viendo en exclusiva en el día de mañana miércoles en esta telenovela favorita El Amor No Tiene Receta En esta ocasión estaremos viendo pues el momento donde Paz estará confirmando con exactitud de que esa niña no es su hija y esto se debe gracia a que Paz a pesar de que no siente ningún tipo de afecto por ella pues está haciendo hasta lo imposible y claro está la niña se siente totalmente atemorizada por el simple hecho de que desconoce quien es Paz y sobre todo de que también esa niña pues no sienta amor por la misma Esto quiere decir de que en los próximos capítulos de Una Vez Por Toda Paz estará dando el paso de hacerle una prueba de ADN solitaria a la niña y es en ese preciso momento pues donde tanto Paz como Humberto estarán confirmando la veracidad de que esa no es la verdadera hija de Paz y en exclusiva estaremos viendo, refiriéndonos a esa niña de que esta a través de que está totalmente atemorizada por su supuesta madre que no es Paz pues esta le estará pegando así como lo escuchan esto quiere decir de que Paz de Una Vez Por Toda pues estará tomando la decisión de alejarse definitivamente de esa niña y sobre todo Paz está confirmando de que esta pues no es su verdadera hija ¡Gracias! ¡Gracias!